¿Qué es la Universidad de Valparaíso? En esta actividad también estaba el director nacional de Cernatur, empresarios de Valparaíso, nosotros como ConceTur, y la idea era poder mostrar en Santiago un pedacito de lo que es Valparaíso. Porque era Solange y hubo participación de importantes empresarios, se mostraron parece las bondades y los panoramas de la zona. Cuéntenos más detalles de qué se trató esta exposición ahí en el patio Bellavista. Bien, la verdad es que era, como les decía, mostrar el alma porteña, que es el eslogan de este plan de difusión que tiene Valparaíso. Y era precisamente eso, mostrar el alma, mostrar en una exposición muy llamativa de lo que es Valparaíso, estuvieron también empresarios de hotelería, de productos típicos, de restaurantes, que pudieron también poder difundirles, ¿cierto? Mostrar a los visitantes de qué se trata la oferta que tiene de servicios Valparaíso. Son varios días, yo creo que hasta el 19 son 6 días, hasta el 23, si la gente pide el 20 y el 21, que son días hábiles, probablemente venga mucha gente. O sea, se espera, en realidad, los índices indican que podría haber una visita de un millón de personas. Ahora, nosotros sí estamos auspiciosos, creo que es una posibilidad donde la región, a través de sus municipalidades, puedan tener una oferta interesante, programación, para todo tipo de públicos. Ahora, me refiero a los niños, a los adultos, a los jóvenes, cómo las distintas comunas presentan una oferta interesante en ese sentido. Bueno, el alcalde de Valparaíso el día viernes presentó un programa interesante. Acompañamos a la alcaldesa Reginato este miércoles en Santiago, que también lanza su programa de fiestas patrias. Esto es pasado mañana. Pasado mañana en el Cerro Santa Lucía. Y por qué Santiago, evidentemente, lo que se quiere atraer como público es el santiaguino, que está a una hora y media de la región. Y nosotros, como conceitura, en conjunto con el Boulevard Marina Arauco, tenemos todos los fines de semana distintos programas de entretención. Tenemos ferias costumbristas, la feria del chocolate, que también puede complementar lo que hacen las distintas comunas. Porque se nos vienen muchas actividades, octubre, noviembre, en la zona. Y me gustaría comentar un poco al Radio Escucha, ¿cierto? Aquellos que tienen servicios orientados a la hotelería, a los restaurantes de nuestra región. Es que tenemos dos grandes actividades que quiero comentarles. El día 25 de septiembre, en la tarde, tenemos con Duoc, ¿cierto? Y con Cetur tenemos la celebración del Día del Turismo. Para lo cual traemos un gran expositor que es Mauro Magnani. Quien es uno de los directores, importantes directores de Hoteleros de Chile. Quien va a dar una charla magistral sobre la hotelería, la realidad y las tendencias en el país. Eso es el 25 de septiembre. Luego tenemos el 24 de octubre, tenemos otro seminario. Que podríamos decir que somos los pioneros en el país de tratar el turismo y vincularlo a la seguridad. Cómo acercamos, cómo orientamos al turista sin asustarlo respecto a posibles temas de seguridad en el país. Luego tenemos otras actividades que en realidad nosotros colaboramos. Les comento que el día 8 de octubre tenemos una visita de importantes turooperadores de todo el mundo. Medios de comunicaciones especializados también en el turismo. Y la idea es cómo nosotros vendemos la región de la mejor manera posible, con toda la cooperación público-privada. Para que ellos se lleven, cierto, una experiencia inolvidable. Y luego se pueda vender en sus agencias de turismo, en sus torooperadores para todo el mundo la región. Y está organizado todo lo que es el programa, que lo vamos a difundir en su minuto. Por la CNC, la Cámara Nacional de Comercio con CETUR, de la Cámara Nacional y nosotros. Pero en el fondo tiene que ver cómo hacemos que el turista se sienta respaldado, seguro, que este es un destino. Aparte de ser entretenido y bello, está, digamos, apoyado por todo un tema de seguridad. Pero tampoco es la idea de asustarlo. Mira, tenga cuidado con esto, con esto, porque en realidad puede generarse estas perspicacias. Complejo el tema de la seguridad en el turismo. Pero es importante asumirlo y asustarlo. Sí, claro, claro. Porque si no, no se puede eludir algo... Que es inevitable en todos lugares donde hay turismo. Que está siempre ahí en el tapete de la información, de la noticia. Oiga, el día del turismo, viene pronto ya, 25 de septiembre, con esa actividad en el DUOC de Valparaíso. Exactamente. Ahora, el día oficial es el 27, pero por distintos temas de agenda y actividades, porque muchas de las autoridades de hoy día, empresarios, tienen distintas actividades. Nosotros lo vamos a hacer dos días antes con DUOC en este tema sobre los hoteles. Oiga, Dolan, ¿a cuánta gente agrupa en nuestra zona CONCETUR, a través de la Cámara Regional de Comercio? ¿Cuánta gente participa? ¿Cuánta gente está involucrada en este tema turístico en el Gran Valparaíso? La verdad es que nosotros abarcamos toda la región. A través de los socios de la Cámara de Comercio Valparaíso tenemos alrededor de 40 o 50 socios. Pero la verdad es que CONCETUR trabaja no solo para estos socios, sino que para aquellos empresarios de la zona, de la región. Nosotros trabajamos a través de reuniones territoriales con CERNATUR. Hacemos todas estas actividades para la mayor cantidad de empresarios posible. Un trabajo intenso ahí, ¿eh? Muy intenso, creo que sí. Y en especial en Valparaíso, que ha tenido un auge turístico con diversas empresas, que son medianas empresas, algunas más pequeñas, pero que también quieren la guía y la conducción de CONCETUR. Me imagino yo que ha sido todo un boom esto del crecimiento turístico en Valparaíso. Claro, bueno, la municipalidad tiene un departamento especializado en esto. Tiene el plan Rumbo, que es el que destaca, ¿cierto? Impulsa el alma porteña, pero uno puede ver cómo, a través de los periódicos, cómo hay un rescate constante de edificios patrimoniales transformados en servicios hoteleros, restaurantes, lo cual yo creo que hace, ¿cierto? El rescate también de los ascensores. Hacen que el alma porteña crezca y se propone la naturaleza. Hay mucha actividad outdoors, también costumbrista. Tenemos un Viña del Mar muy city y Valparaíso tiene todo un tema patrimonial interesante. Entonces, en el fondo, más que le falte es decir cómo nos complementamos en la oferta turística y desde esa mirada poder difundirla, poder promocionarla. ¿Qué garantías tiene cada uno? Y yo creo que lo que está haciendo claramente Valparaíso es potenciar lo que existe, porque es maravilloso lo que hay. Así es, pues. Y hay un campo inagotable, ¿eh? Las proyecciones, la posibilidad de hacer más y más negocios en el plano turístico. Ahí se abren varias alternativas. Estamos en el Twitter Café Noticias de Radio Valparaíso. Bueno, ya faltan 16 minutos para las 9 de la mañana, acá en el 105.9. Uno de las instituciones, porque es una de las instituciones que trabajan en el orden turístico, no somos las únicas ni las más importantes. Yo creo que acá, cada uno de los servicios públicos, cada una de las instituciones, gremios, asociaciones que existen, que están trabajando en el orden turístico, hacen que esto sea un trabajo interesante. Yo me gustaría finalmente rescatar este tema. O sea, aquí en la región se vive la asociatividad, se vive. Hay empresarios, hay una agrupación que se llama Hobby, que es una agrupación de empresarios hoteleros, está ConceTour, está Senatur, que realmente trabajamos de la mano. O sea, eso y lo que estamos haciendo con Senatur es cómo llegar a la región, llegar a otros lugares, a Concagua, a Casablanca, qué sé yo, y ir viendo cuáles son los requerimientos de ellos, qué les importa, qué les interesa, cómo promocionamos las acciones que tienen ellos, y para eso también estamos tomando contacto, ¿cierto?, con los gremios de esos lugares. Muy bien, Solange, hemos hablado del 18, el tema de lo que se viene en actividad veraniega, las políticas, los grandes lineamientos para el 2013, porque actividades y entidades como ConceTour están destinadas a seguir creciendo, a seguir siendo un referente, en este caso, en el tema turístico. ¿Cuáles son los desafíos para el 2013, Solange? Bueno, eso tiene que ver con una mirada de un plan estratégico, que nos indique hacia dónde vamos y por qué vamos a ese lugar. Ahora, respecto de eso, uno de los temas que yo creo fuerte es, bueno, ajustarse, ¿cierto?, al plan regional o política regional de turismo que crea Sennatur, y desde ahí ir trabajando. Ahora sí creo que tenemos que ajustar nuestras miradas respecto al mercado. Hoy día tenemos un mercado objetivo nacional que es Santiago y Rancagua y Antofagasta, y tenemos que trabajar más en Antofagasta y en Rancagua, difundir, llevar la región a esas ciudades, a nivel internacional, ¿cierto?, y siempre hacer esfuerzos a nuestros vecinos argentinos, y el mercado brasileño se torna también un mercado muy interesante.